Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Las parejas que no están oficialmente casadas, entre ellas las del mismo sexo, gozarán de algunos derechos que los matrimonios tienen a nivel estatal. El gobernador firmó la propuesta de uniones civiles, pero no entrará en vigor hasta el primero de mayo. Ellos podrán adoptar, tomar decisiones médicas sobre su pareja, gozarán de seguro médico y podrán transferir propiedades del uno al otro. Para más noticias, visite AztecaColorado.com.